Salud porque la vida es buena, buena es el que sacó Aitana tiene una canción para Yatra, y así reacciona. La cantante española ha acabado su periodo vacacional en Ibiza, en la cual ha disfrutado de días de playas, amigos y sobre todo, la compañía de su pareja Sebastián Yatra. Sin embargo, esta semana, la cantante sacará un single con el artista Rills B, cuyo título es Mi Amor, sino que el rodaje del clip ya terminó, tal y como se adelantó con algunas fotos que la propietana compartió, siendo que finalmente este viernes, la canción verá la luz, un tema que también está incluido en su disco alfa, que los seguidores de la cantante finalmente disfrutaremos al completo en próximas semanas. Mientras tanto, Sebastián Yatra ya ha comenzado su gira por México, sin embargo, no perdió la ocasión para reaccionar a la nueva pieza musical de su novia, de la cual muchos piensan y creen que se trata de una canción dedicada a él, sobre todo por el título Mi Amor, sino que el colombiano respondió al posteo de Aitana vía Instagram con 4 emojis de fueguitos, sino que rápidamente los usuarios han compartido esta respuesta, la cual se intuye que el tema claramente es del agrado del sudamericano, sino que las redes sociales han indudado de comentarios respecto a este mismo tema, de como Yatra simplemente no se pierde nada a Aitana, ni siquiera un posteo, sino que el cantante y también la cantautora están sumamente enamorados, compartiendo todo espacio que tengan juntos, tanto vía redes como en persona, hasta el punto que el amor de Yatra ha sobrepasado inclusive uno que otro descuido, ya que recordemos que hace un par de semanas, se compartió una foto que Yatra había compartido a través de stories de Instagram, en la cual apareció únicamente Aitana, sino que en cuestión de segundos dio cuenta de su error, borrándola, sin embargo muchos usuarios ya tenían en su poder la foto, y simplemente no le quedó de otra que saber su error. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.